Romance de una nota 2021 Llegaste a mi de repente Y no te borras de mi mente No te borras de mi mente No te importo lo que dijo la gente Que yo era un delincuente Te quedaste conmigo Las rosas más hermosas rodeaban tu castillo Eres la princesa del corazón mío Cuando tengo frío solo en ti me acobijo Mi corazón solo piensa en ti Solo llora por ti Solo sufre por ti Mi corazón solo piensa en ti Solo llora por ti Solo sufre por ti Cuanto tiempo tengo que esperar Para tenerte en mis brazos Decirte cuanto te amo De este sueño no quiero despertar Quiero dormir a tu lado Decirte cuanto te amo Quiero que sepas que te anhelo El amor que siento por ti es puro y sincero Brillan en mis brazos Brillan en el cielo como miles de destellos Solo me recuerdo el aroma a tu cabello Mi corazón solo piensa en ti Solo llora por ti Solo sufre por ti Mi corazón solo piensa en ti Mi corazón solo piensa en ti Solo llora por ti Solo sufre por ti Por ti Ay sin dudar, oiga mi princesa yo la llevo al altar Porque con usted seguro no es de fallar Y jurarle hasta el final que voy a circundar Tus costas de coral y en tu mar Una profunda promesa que solo hay una Solo una como tú, tú me haces truco tú Con tu truquito belleza Mi corazón solo piensa en ti Solo llora por ti Solo sufre por ti Mi corazón solo piensa en ti Lloras, lloras, lloras Sufre por ti Yeah No, 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 no No, 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 no Yeah Romance de una nota No, 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 no 2021 20 Cultura Ay Like music Huele Nota loca No, 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 no No, 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 no 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 Gracias por ver el video